fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel gabriel para solicitar un milagro por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre del hijo y en el amor del espíritu amado arcángel gabriel mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que alivia mis tristezas trae hasta mí el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel aplaca mi temor cura mis miedos mitiga mi angustia amado ángel del señor dame el amor de nuestro padre celestial amado arcángel gabriel calma mis penas ángel del señor sana mi cuerpo sana mi alma sana mi corazón amado arcángel gabriel trae hasta mí el milagro las gracias y la bendición que tanto tanto estamos esperando en la familia por favor dejamos unos segunditos para que realicen la petición al amado arcángel gabriel porque tú eres el emisario del señor amado arcángel gabriel fortaleza de dios en esta hora de preocupación trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca ese milagro que hemos solicitado el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a jesús misericordioso por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo jesús misericordioso portador de la misericordia infinita portador de la compasión inagotable míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza en nuestro padre celestial por favor ayúdanos en la enfermedad otorgando la buena salud y la protección en tu divino nombre así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a la virgencita milagrosa por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti visita hermosa que sólo respirar dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes que papá dios te ha concedido sólo piensas en difundirlos en torno tuyo virgencita maría se pues mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente depende de mi cuello la medalla milagrosa aprende inestimable de tu amor concédeme madrecita buena concédeme la gracia que con tanta existencia estamos solicitando el día de hoy así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 8 de marzo disfrutan de la compañía de el ángel de la razón ya el color amarillo cuarzo el citrino y el número de suerte para los cumpleaños el 36 y 6 16 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores de aquel informe lo sucedido el día lunes con los sorteos del chance y loterías de colombia lo que pasó el día de ayer en el siguiente programa 20 68 que sale con la antioqueñita el primer sorteo del día 10 de la mañana número ganador cuatro cifras derechito 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 número que entrega merlin el nomito mágico vea lo entrega para capricornio y ahí en televisión está la señorita diciendo número ganador 20 68 del mismo día para el mismo día 0 68 sale ganador con el motilón día repite también las tres últimas cifras 0 68 el lunes las personas que me acompañaron para recibir a la fortuna divina el magazine el lunes nos entrega mari número ganador del paisita noche lo entrega en el signo de leo pero también mari entrega en acuario el número ganador del paisita que bien por mari entregando bendición para paisita noche las tablas de las aditas millonarias también nos regalan esta noticia chontico día el adita de la cosecha lo entrega en el signo de virgo y también el adita de la cosecha entrega el número ganador del signo ano noche las gracias la gloria para nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy miércoles cafeteritos fantásticas y paisitas de las tablas de las aditas heladita de la abundancia y heladita bebé del magazine de la fortuna o con el horóscopo de mari y el horóscopo de toñito señor nomo buenos días por fanos de la autorización para recibir a heladita del dólar gracias señor nomo adita para república dominicana los números ganadores 0 1 13 y 25 son los números de bendición para nuestros hermanitos de república dominicana señor nomo por favor nos da autorización para recibir a heladita mágica gracias señor nomo adita buenos días nos recién con números recomendado ariel 04 67 tauro 82 67 geminis 34 55 cáncer 38 67 leo recomendado 13 86 virgo recomendado 0 1 50 libra 14 79 que números tan bonitos escorpión 96 49 mi número mi signo 25 54 capricornio 72 40 acuario 91 25 y cerramos el horóscopo de heladita mágica con el número de piscis 38 47 gracias señorita adame con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir a richi nuestro amigo y ya puede bajar sí y a tomar su cafecito señor nomo gratis para acompañarnos todos los días richi buenos días vea también nos recibe con número recomendado ariel 0 6 38 tauro recomendado 16 44 geminis 28 51 cáncer 21 44 leo 92 59 virgo 75 48 libra 26 36 26 36 escorpio 74 56 mi signo mi número me recuque número tan bonito sagitario con puerta angelical 11 87 capricornio recomendado también 0 3 63 acuario 18 65 recomendado y cerramos con el número de piscis richi 45 36 45 36 gracias por acompañarnos todos los miércoles esperamos que estos números salgan ganadores rápida pero rápidamente gracias richi por acompañarnos todos los días miércoles con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que sean los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías de colombia y de república dominicana aquí abajito si ahí está el botón de suscríbete le dan click y click a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao gracias